Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un combate por puntos que hacía tiempo que ni los jugaba ni los subía y voy a ver rápidamente que juego y ahora mismo nos ponemos a hablar de ello, vale tiene un equipo bastante interesante, no me interesa meter... creo que los 4 que tengo que meter los tengo bastante claros que serían Nihilego con... Ribon B va a ser de primeras, Porygon 2 y Tapu Lele, vale, va a ser el equipo que vamos a dejar a Marowak y a Yara 2 fuera, porque si Yara 2 mete Intimida y te hace Milotic y tiene tenacidad, estamos jodidos, vale y como no tiene eléctrico, Marowak no lo veo necesario, vale, aquí tengo que decir, chavales, que tengo bastantes pocos puntos clasificatorios porque llevo sin jugar desde la última partida que jugué de combate por puntos UVGC para el canal y entre las desconexiones y los... y el combo que probé Tapu Bulu Tapu Fini que perdí como 10 partidas o algo así y la probé todos en puntos porque soy un YOLO, pues mira, ahí está Milotic, he intentado jugármela pero no vale, bien bien, déjame pensar le puedo meter un Bomba de Lodo que aunque sea neutro a Delmise le va a hacer bastante daño y así me limpia Delmise y yo creo que con Bola de Polen Bola de Polen va a ser más rápido tengo gafas elegidas en Ribon B que va a ser más rápido que Nihilego seguro y Nihilego se puede llegar a limpiar a Delmise con algo de suerte con estos dos ataques me lo puedo llegar a limpiar vamos a hacer eso Delmise es un Pokémon que me preocupa un poco y bueno, el caso es que me quiero volver a poner, a ver cómo le pega el Bola de Polen, por cierto ¡Buf! le ha pegado crítico, vale, Nihilego lo mata y tenemos el Ultra Impulso que es lo que me interesaba, vale, perfecto además de limpiarnos al Delmise tengo el Ultra Impulso en Ataque Especial y ahora le puedo pegar un rayo bastante importante a Milotic que me tira Hidropulso, curioso no sé si intenta tirar a Confundir y a jugar Hacks Máximos o porque no lleva a escaldar, no lo sé el caso es que me tengo que volver a poner a jugar combates por puntos a tope para subir mucho y que me vuelva a tocar con gente de buen nivel, vale que es gente bastante buena vale, de un rayo a Milotic no lo mato, creo pero, como estoy atrapado en Bola de Polen le voy a pegar el Bola de Polen al Milotic o a Milotic, como preferáis llamarlo y con esto, con el rayo luego lo voy a matar seguro y luego puedo tirar un Bola de Polen a Nihilego porque no creo que Miltank sea capaz de matarlo ahí está y con el rayo ahora en principio debería matarlo perfecto, y tenemos a Nihilego super boosteado y Ribon B que es un poco la estrella del día al que quería probar un poco lo llevo gafas elegidas, también podía ser vida esfera pero me ha gustado así oh, me paraliza Ribon B curioso vale, Milotic en principio ya sabemos que lleva onda trueno no creo que sea super ofensivo ni mucho menos y tiene a Muk voy a intentar limpiarme a Muk voy super, super boosteado así que puedo tirar de Joya de Luz a Muk a ver, para tantearle un poco y vamos a pegar con Bola de Polen pero esta vez a Nihilego porque Bola de Polen, como veis aquí si alcanza un aliado le hará recuperar PS vale, en vez de quitarle vida así que vamos a tirárselo a Nihilego Nihilego pega con Joya de Luz como Ribon B esta paralizadora es un poco más lento le quito muchísimo y se pega un Rizo defensa a Miltank me da igual, mis dos Pokémon que he sacado esta vez atacan por lo especial me he dejado dos atacantes físicos en la banca o sea que y llevo cuatro atacantes especiales vale, o sea que este se ha pegado el Reducción va a intentar hacer la guarra vamos a intentar pegarle el Joya de Luz y vamos a intentar pegarle el Bola de Polen que le pega Neutro porque Bicho es muy eficaz contra Siniestro vale, pero débil contra Veneno y alguno de los dos le acertará le pegamos con Joya de Luz lo evita y nos pega el Desenrollar que ahora tiene el doble de potencia por haberse tirado el Rizo defensa o sea que nos va a quitar bastante como veis y Ribon B pega con el Bola de Polen a Muk y Muk se debería morir así que nos quedamos en cuatro contra uno y esto ya es GG pero vamos de cabeza la verdad que esta estrategia ha sido un poco YOLO pero confiaba bastante en este combo vamos a pegarle el Bomba de Lodo que tiene más potencia y vamos a quitarnos a Ribon B y a sacar a Porygon para que aguante la hostia y Nihilego se termine de limpiar a Miltank como veis el equipo todavía estoy testeando cosas vale, ahora quería probar a Ribon B el resto de Pokémon sí que estoy ya más consolidado hay un montón de Pokémon que me gustan para VGC le estoy empezando a pillar ya el rollo al VGC también, entonces ahí va el Bomba de Lodo nos limpiamos a Miltank y GG Well Layet vamos a hacer una cosa como creo que he explicado todos al menos por encima de este equipo menos Porygon y Ribon B vamos a jugar un segundo segundo combate vale, a ver si nos toca un rival que esté más disputado y así seguimos testeándolo creo que no tengo ni los 1500 puntos vale, o sea ya os digo que que tengo que jugar y tengo que ponerme aunque sea en 1700 1600 mínimo para que salga ahí ya sale gente bastante más decente así que bueno vamos a seguir combatiendo vamos a hacer otro combate y luego cuando termine solo os voy a explicar el Porygon y el Ribon B vale son los únicos dos Pokémon que os voy a explicar cuando terminemos esto porque Yarados, Nihilego, Marowak y Tapu Lele los expliqué cuando expliqué mi combo de mi equipo de VGC vale tiene Pelhyper para crear lluvia tiene Garchomp tiene Lantur tiene Surkitree tiene Marowak vale necesito Marowak tanto para limpiarme a Kartana como para cubrirme un poco a los Pokémon Yarados me vendría bien para beneficiarse de la lluvia y lo tengo con el Hidrostal Z Ribon B es que me gustaría jugarlo pero no sé si esta partida es la mejor para jugar Ribon B Nihilego si que viene bien siempre contra Marowak porque lo guansotea de un joya de luz porque tiene mucha defensa física pero muy poca especial también se limpiaría Pelhyper con joya de luz así que yo creo que vamos a abrir con Nihilego y vamos a abrir con Gyarados y nos vamos a meter por otro lado a Marowak que tiene que entrar y a Porygon 2 vale creo que me vendrá mejor que Tapulele esta contra este matchup necesito algo que aguante un poquito y Porygon también mete bastante bien vale así que vamos a elegir esto y vamos a ir para allá me hubiera gustado jugar a Ribon B pero es que contra este equipo ya lo hemos jugado antes ya hemos visto que va muy bien con bola de polen o sea ha hecho el daño suficiente y luego encima ha curado o sea que va bastante bien y ahora vamos a ver tiene aquí la pose de molo nuestro amigo Norman y sacamos a Nihilego y Gyarados Gyarados sobre todo por el Intimidate ahí está Shurkytree y Marowak vale Marowak está muerto vale Marowak está muerto sin duda Shurkytree si no español o elegido debería ser más lento que Millarados me puedo sacar a Marowak para que no le afecte su ataque y solo coma daño Nihilego o puedo sacar a Porygon 2 porque lo aguantaría bien Marowak puedo sacar Marowak en realidad a mi no me arriesgo tanto vale voy a sacar a Marowak y ese va a ser nuestro turno vale para cubrirme un poco al al Shurkytree y en principio one shotear a Marowak si lo consigo one shotear vale ahí está no ha cambiado de Pokémon one shoteado si no tiene banda focus oh lo ha aguantado no esperaba para nada que lo aguantara y con el chispazo me va a romper la banda focus y con el hueso merang que tampoco le hacía falta romperme la banda focus me va a matar a Nihilego es el primer Marowak prometido el primer Marowak que me aguanta un joya de luz de Nihilego y da todo tiene que tener vida defensa y defensa especial por narices o sea o a lo mejor no tiene defensa y tiene defensa especial y es super yolo si no no capto que ha pasado vale y vamos a hacer una cosa esta va a ser la yolo vale mi Marowak tiene 4 eps en velocidad si no me equivoco si se los he cambiado antes no los tenía para auto-espedear a otros Marowaks entonces la yolo va a ser básicamente jugármela a reventar con el hidrovórtice abisal a Shurkitree todo lo que pueda Shurkitree me pagará chispazo y me matará Yara 2 y yo pegaré terremoto y me limpiaré a los 2 vale y nos quedaremos en un 2 contra 2 a ver como sale es una jugada bastante arriesgada el Marowak enemigo ha usado protección a ver cuanto le quita el hidrovórtice abisal no lo va a matar Shurkitree tiene mucha vida pero a lo mejor se lleva a toda velocidad y no lo va a matar ni mucho menos pero yo creo que luego el terremoto si que lo va a matar entonces puede llegar a ser worth oh si que se lo ha limpiado perfecto bien esto es buenísimo buenísimo vale el terremoto da igual pero esto es buenísimo buenísimo ese Shurkitree no llevaba nada de vida llevaba todo defensa y defensa especial ya os lo digo yo y ahí contra esto tenemos el colmillo de hielo por un lado y podemos volver a tirar de la misma vale de tirar de terremoto para limpiarnos a los dos a no ser que Garcho me guansotea Marowak que es difícil mira terremoto lol se sacrifica su Marowak no me lo esperaba voy a haberme tirado prote el mío no muere y yo con el terremoto no lo voy a quitar mucho lo hubiera quitado más con un hueso sombrío por ejemplo pero me da igual con el colmillo hielo le quito bastante y con el terremoto lo remato lo he congelado pero vamos eso no no importa no importa para nada o sea que mal lo ha hecho con ese terremoto ha sido excesivamente yo creo que se pensaba que se limpiaba mi Marowak pero mi Marowak tiene defensa y vida luego también tiene ataque pero tiene mucha defensa y mucha vida en Eps y veremos cuál es su último Pokémon el último que nos saca Lanturn vale en principio esto está GG ya vale vamos a meter un triturar el Lanturn no creo que tenga chispazo y aunque tenga chispazo le puedo reventar con el terremoto o sea que creo que esto es GG ya va a quedar un vídeo más largo de lo que me gustaría encima le bajo la defensa perfecto Lanturn hidrobomba Marowak ha evitado el ataque vale ya te digo yo que mi Porygon se reventaba ese Lanturn pero he tenido muchísima suerte tanto con la bajada de defensa que no es tan influyente como sobre todo con el esquivar el hidrobomba porque me hubiera matado a Marowak y hubiera tenido que alargar un turno más pero vamos que el siguiente turno en el Porygon Yara 2 no podía hacer nada Lanturn contra los dos vale Porygon aguanta muchísimo y mete muchísimo así que nada chicos vamos a ir a hablar un poco tanto de Ribbon B como de Porygon y y ya terminamos el vídeo por aquí vale chavales vale chicos pues aquí está Ribbon B aquí tenéis todos los datos vale Pokémon Bichoada Miedoso con habilidad Polvo Escudo Gafas Elegidas Bola de Polenita y Vuelta a Brillo Mágico y Psíquico y los Eps los tenemos en ataque especial y velocidad todo vale con 6 en vida es un Pokémon bastante bueno y que yo creo que se va a llegar a ver en competitivo a lo mejor no mucho pero alguno que otro yo creo que se va a ver porque lo veo bastante bastante viable vale y por otro lado tenemos a Porygon 2 un Pokémon que ya se ve que es muy muy fuerte osada con descarga mineral evolutivo de objeto tóxico triataque recuperación y chispazo vale y aquí tenemos los Eps como veis tenemos todo ataque especial o sea soy así de yolo me gusta llevar o sea tengo 252 en ataque especial y luego tengo repartidos en PS y defensa porque defensa era lo que necesitaba porque tengo a Arakwanic que me cubre lo especial y solía ir con él vale podéis llevarlo de distintas maneras pero vamos también le podéis poner un poco de defensa especial pero debería ser que le bajara el ataque y le subiera defensa o defensa especial que tuviera un poquito de ataque especial o que no tenga ataque especial si necesitáis algo muy tanque pero con ataque especial mete mete muchísimo pero muchísimo y aguanta con esta build que veis ahora mismo aguanta muchísimo tanto por lo especial como por lo físico vale o sea es brutal es un Pokémon super bestia de hecho como veis aquí sus características tiene 143 de defensa 115 de defensa especial y 157 de ataque especial que además se sube mucho el ataque especial con descargas y los Pokémon enemigos tienen más defensa es bueno voy a deciros exactamente lo que hace vale para que lo veáis que comparan la defensa y la defensa especial del rival para ver cuál es inferior y aumenta su propio ataque o ataque especial según corresponda vale o sea que si tienen menos defensa especial que suele ser lo que pasa se aumenta el ataque especial tiene mineral evolutivo para cubrirse aún más las defensas vale lo multiplica ahora por 1 con 2 no por 1 con 5 como antes no está tan roto pero es un Pokémon super super bueno vale y ahora sí que sí chicos hasta aquí el vídeo de hoy que se me ha quedado al final un poquito más largo quería hacerlo alrededor de 10 minutos y se ha ido a los 15 pero bueno ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo darle a like compartirlo con todos vuestros colegas suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego